El primer decreto nos parece un decreto, este decreto pertinente, lo vamos a aprobar este y el siguiente, especialmente creo que es pertinente en la ampliación del periodo de contratación agrario, aunque probablemente igual en temas de la vendimia, como ha dicho la portavoz del PNV, tengamos que adelantar. Y luego en el tema de los artistas, nos parece que también se puedan acoger a estas medidas porque se habían quedado fuera y señalar algunas cosas que se quedan fuera. Los técnicos que trabajan en cultura se quedan fuera y siguen quedando fuera, y lo digo para que usted en el Consejo de Ministros se pueda debatir, siguen quedando fuera algunos sectores, como el de la venta ambulante, el de las atracciones de feria, la hostelería, porque el 14 de marzo no estaban de alta. Y los transportistas autónomos, sobre todo los más pequeños, en el aplazamiento, básicamente, de las cuotas de los camiones. Y en el segundo decreto, en el del ingreso mínimo vital, votaremos que sí, nos parece un decreto justo, necesario. Dimos la mayoría a este Gobierno justamente para que hiciera esto y lo hacemos muy a gusto porque vemos justamente que la derechita indecisa y la derechona despiadada, unos no lo tenían claro, ahora ya lo tienen claro y votaremos a favor. Aunque nosotros seguimos diciendo que preferimos que la gestión la lleven las comunidades autónomas que quieran que se transfieran esos fondos y que haya una unificación de itinerarios y de prestaciones. Moltísimas gracias, señor presidente, por la seva amabilitat.